Desde el Ayuntamiento de Canacín trabaja para dar impulso a la educación, por lo que en este tema se ha convertido en prioridad para el alcalde Edwin Bojorque Ramírez. La educación es una parte fundamental para el desarrollo de las familias y también de toda una comunidad, por lo que a través de distintas acciones, estrategias, trabaja con la educación no solo con los más pequeños y jóvenes, sino también con los adultos, indicó el Edil. Lo anterior se señaló al asistir a la propuesta de la marcha del programa CEGEI en tu comunidad. Estuvo en la escuela primaria Presidente Miguel Alemán de Canacín. La Secretaría de Educación y el Gobierno del Estado de Yucatán, en conjunto con el Ayuntamiento, organizaron una nutrida agenda de actividades artísticas, deportivas, educativas, culturales, fomento a la lectura, perspectivamente, género, entre otras. Cada actividad se ha pensado uno solo en fomentar la actividad física, también en incrementar la convivencia familiar en el entorno escolar. Es por ese motivo que para el programa es requerida la participación de los docentes, alumnos y padres de familia, dijo Canacín, continúa transformándose cuando grandes pasos para un cambio verdadero en el municipio. Por lo que la labor que se realiza en cada escuela junto con maestros y padres de familia es de vital importancia en este proceso, que es parte integral del desarrollo que las niñas y los niños requieren y necesiten.